¿Qué es la declaración de Marta Hitler? Marta Hitler ha tenido esos repentes de ira que tanto la caracterizaron cuando tuvo un puesto muy importante durante el gobierno militar y luego más adelante cuando fue congresista y fujimorista y todo lo demás que ya conocen. Bueno, hace mucho tiempo se publicó dotas del sabio equivoco. El autor era Toribio Mexicano, creo, de Julio César Tello. Bien, yo creo que se podría también publicar un libro con el título, ¿no?, de las anécdotas de la lingüista Marta Hitler. Ah, sí. Y hay algunas anécdotas muy graciosas, muy divertidas, muy irreverentes, en fin, pero libre me Dios de publicar aquí esas anécdotas porque todo eso tiene nada que ver con el saber lingüístico de esta señora. A mí lo que me interesa es la contribución lingüística, que sin duda es importante, y eso me merece el mayor respeto. Entonces, cuando ella, pues, tiene estos exabrutos, ¿no?, y cuando ella se considera, pues, la última chupada del mango en materia lingüística o la divina pomada, entonces, pues, ya a estas alturas ya ni siquiera es visible, es patético, ¿no? Sinceramente, ya es patético. Bien, pero así están las cosas, pues. Entonces, pasemos a otro asunto. He recibido cuatro libros, cuatro libros de Julia Palau, que son los siguientes, voy a mostrarlos. Médico en África. Julia Palau ha desarrollado, desarrolla una importante labor de asistencia social y de asistencia hospitalaria en el extranjero, últimamente en Kenya, pero ha estado en una cantidad de sitios y es una mujer de gran valía, ¿no? Este es, ¿no?, médico en África. Ahí está ella cuando era joven, por supuesto. Luego, Así era el desierto, y otro de los libros de Julia Palau, Así era el desierto, Seis años de mi vida en Kósovo. Y un poemario titulado Humildes palabras para los cuadros de mi hermano Luis, Luis Palau. Bien, he tenido ocasión de leer solamente este poemario. Más adelante, pues, cuando el tiempo me lo permita leeré los otros libros, pero bueno, he leído este poemario. José Santos Chaucán, ¿no?, en su poemario Fiat Lux, de 1908, dice, hablando de los prosadores, él, como Eguren y como la gente de su tiempo no dice prosista, en esa época no se decía prosista, se decía prosador. Eguren, por ejemplo, decía, yo no soy prosador, ¿no?, no decía, yo no soy prosista. Bueno, y era cierto, pues, no era prosador, y la prosa que ha escrito Eguren es muy mala, ¿no?, la poesía es muy buena, pero la prosa no, no era prosador, pues, efectivamente. Bueno, pero hablando de los prosadores, Chocano, dice que los hay buenos y los hay malos. Pero, agrega, en poesía no rige esta distinción, porque en poesía no hay buenos poetas y malos poetas. No, en poesía solamente hay buenos poetas, y los otros no son poetas. ¿No? Esto modernamente se dijo también, porque se dijo prácticamente lo mismo, pero muchos años, que en la poesía solo se tolera la excelencia, ¿no? Y Chocano agregaba, vean, a mí no me hablen de que hay poesía clásica, de que hay poesía moderna, no, no. Hay una sola clase de poesía, que es la poesía eterna, decía Chocano. Entonces, claro, desde este punto de vista, los poetas son los elegidos, los predestinados. O dicho de otra manera, pues, cualquiera no puede ser poeta, claro. Yo siempre he dicho eso, ¿no?, porque los poemarios son como los cuentarios. Julio Cortázar, que fue un gran cuentista, decía, si en un libro mío de cuentos hay un 10% de bondad cuentística, ya es bastante. Y en cualquier libro de cuentos, no solamente en los cuentos de Cortázar. A mí no me van a ir con el cuento de, en un libro que tiene 10 cuentos hay 8 buenos, eso no es cierto. Es como decir, de 10 restaurantes ahora, que estamos en pleno boom de la culinaria, ¿no? 7 u 8 son buenos, eso es falso. De 10 restaurantes posiblemente ninguno es bueno, así de simple. Bueno, bien, ahí no pongo en duda, pues, la valía ni la sinceridad de Julia Palau, ¿no? Pero creo que antes de publicar este poemario debió someterlo a un control de calidad, ¿no? Eso le habría evitado la comisión de una serie de errores y descuidos. Que se echan fácilmente de ver en esta publicación. Y que eran fácilmente corregibles, ¿no? Esta es una impresión hecha en Italia. Y por eso, hay tantos acentos graves, o mejor dicho, no hay acentos agudos. Porque ustedes saben que en italiano no se usa prácticamente el acento agudo, sino el acento que se usa es el acento grave, ¿no? Entonces, como esto lo han impreso en Italia, entonces todos los acentos que son agudos en español aquí resultan graves, pues. Así es. Creo que hay una sola excepción, ¿no? Donde efectivamente aparece el acento agudo. Pero en todos los otros casos, ¿no? Todos son acentos graves, ¿no? Bueno, bueno, hay además multitud de errores, pues, que habría que enmendar, ¿no? Yo no voy a mencionar todos los errores porque me pasaría todo el programa, pero mencionaré algunos. Por ejemplo, en la página 5 dice se encoge. Y ahí se encoge, está con J. No es con J, pues. Luego, en la página 9, el verbo atravesar, está con C, no es con C, pues. Luego, en la página 13, dice artrósicas. Y en la página 23, dice deshidratadas. Ni el término artrósicas, ni el término deshidratadas se pueden usar en poesía porque son términos de la jerga médica. Yo sí lo he dicho siempre. Hay una serie de vocablos que no se pueden usar en poesía, ¿no? Cuando yo veo, pues, artrósicas, ¿no? Creo que dice manos artrósicas. O un aspecto deshidratado, dice refiriente. No, pues, eso es jerga médica. Pero un poeta no puede usar, pues, la jerga médica. Bueno. Después dice aquí en la página 27, viejo soldado analfabeta. Evidentemente es analfabeto. Sin embargo, este es un uso que yo he podido comprobar. Y bastante extendido en provincias. ¿Sí? Y a mí, por ejemplo, siempre me sorprendió, porque se trataba de una persona culta, ¿no? Siempre me sorprendió que cuando hace muchos años conocí a Armando Roble. Armando Roble decía, ¿no? La gente le gusta ir al cine. Siempre van al cine. Pero los que van al cine son analfabetas, decían. Y hasta que un día, pues, yo le indiqué, pues, que por qué era analfabeto. Cuando era, pues, analfabeto. Y él me decía que siempre se decía así. Que lo había oído así, ¿no? Pero después cambió. Ya nunca más le oí decir analfabeta. Cuando debía decir analfabeto, ¿no? Bueno, pues, claro, tiene distinción de género. Luego, en las páginas 19, 33 y 45, la palabra procesión está mal escrita, porque acá está escrita con dos Cs. Solamente hay una C, que es la primera. La otra es ese. Luego, acá, en lugar del rostro humano, dice el tostro humano. En la página 31 y la 33, dice inciencio. Incienso. Y en la misma página dice saumando. Y faltó la H, antecedente de la U. ¿Qué pasa? Bueno, vean. No quiero seguir cansándolo, porque lo podría cansar, enumerar todos los errores. Pero estas humildes palabras, estas humildes palabras, pudieron ser, o pueden ser todavía, ¿no? De repente hay una segunda edición, pues, yo ya me preferiría, ¿no? Digo, breves textos prosaicos. Julia Palau tiene más condiciones para la prosa, pero para la poesía, y sea esto dicho con todo respeto, no tiene condiciones, ¿no? Son muy pocos los que tienen condiciones para la poesía, Muy pocos. De cien personas, ahora, pues, una. Si es que... Bueno, entonces, así creo, con breves textos en prosa, se habría obtenido un mejor resultado. Cuanto más tratándose de un artista de la categoría de Luis Enrique Palau, ¿no? Que es un notable acuarelista y un gran carboncillista. Pintar a la acuarela y dibujar con carboncillo son técnicas muy difíciles. Y, en ese sentido, Palau, pues, es realmente un maestro. Y aquí la crítica, no sé por qué, pero no le ha reconocido los méritos que tiene Luis Palau, ¿no? Porque los tiene, de hecho. Un gran artista. Bien, me indican que debo hacer una nueva pausa y ya regresaremos. Gracias.